...ahí dentro Créeme esta vez Créeme, ¿por qué? Créeme y verás No te amará más Tengo el deseo escrito en alto Que pueda ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme, ¿por qué? Me harían daño ahora Ya lo sé Hay un gran espacio en tú y yo Cielo abierto queda No se ciega los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme, ¿por qué? Créeme, ¿por qué? Créeme, ¿por qué? Y te transformas en un cuadro Entre mí, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivir un poco más Créeme, ¿por qué? 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 Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora Aunque esté en todo el mundo de contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¡Bella! ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!